En que el patrimonio familiar en el Estado de Durango se alcanza a proteger hasta 50 veces salario mínimo, que son aproximadamente 3 mil pesos y lo multiplicamos por 60 y algo del salario vigente en Durango. Alcanza la cantidad de 3 mil pesos y entonces estamos proponiendo que se proteja hasta por 45 mil veces el salario mínimo en el patrimonio de los duranguenses, porque de por sí ya con estas reformas que nos aplicaron, bueno pues ahora van sobre el patrimonio familiar, que es lo que queremos proteger en este caso. Hay algunos estados donde ya se aplica y muy bien, y en este caso pues es el llamado a los demás diputados a que se sumen a esta propuesta de proteger el patrimonio de los duranguenses.